En mi mente las hogueras ya se han apagado Y te busco, necesito volver a tu lado Es urgente, el deseo se va haciendo fuerte ¿Cuántas veces imagino volver a tenerte? Volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti Enredados de pies y de manos llegan hasta el fin Pues tu corazón y mi corazón están solos Si esperas que sin ti ya no me siento vivo Olvidarte no me resulta sencillo No, en mi pena lucho por no perderme la arena Del desierto que dejaste detrás al marcharte Sin decirlo no volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti Enredados de pies y de manos llegan hasta el fin Pues tu corazón y mi corazón están solos Viviría de prisa pensando que al fin tú vendrás Esperando el momento perfecto que no llegará Por tu amor mi corazón está roto, roto Volvería 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 a sentirme tan cerca, tan cerca de ti Enredados de pies y de manos llegan hasta el fin Pues tu corazón y mi corazón están solos Viviría de prisa pensando que al fin tú vendrás Esperando el momento perfecto que no llegará Enredados de pies y de manos Ven todos Gracias por ver el video.